Ya no quiero tus besos porque ya no te amo Pa' que sepa ahora si estoy enamorado de otra mujer Que me llena de placer, por eso no te quiero ver O se te olvida que me hiciste mucho daño Todo fue mentira durante tantos años No vengas suplicándome más querer O se te olvida cuánto te amé Ahora vete, que ya no quiero verte Porque yo, nos pago platos rotos de nadie No volveré, no volveré, ahora te toco perder Quien te amará, te besará, estoy amando a otra mujer No volveré, no volveré, es que ya no quiero verte nunca más Y tú sabrás, estoy amando a otra mujer Mira lo que te pasó por loca, es que tus carichas no me provocan Y no me importa lo que digan la gente Ojo por ojo y diente por diente Chocan, que ya no tengo mamacita, chocan, pero este amor ya no te tocan Es que no quiero ni un pasito de tu linda boca Ahora vete, ahora vete, que ya no quiero verte Tú quieres estar conmigo, no quiero más nada contigo Me consigue tu camino, me consigue tu camino Me consigue tu camino, estoy amando a otra mujer Tú quieres estar conmigo, no quiero más nada contigo Me consigue tu camino, no volveré, volveré Ahora te toco perder, quien te amará, estoy amando a otra mujer No volveré, no volveré, ahora te toco perder Quien te amará, te besará, estoy amando a otra mujer No volveré, no volveré Es que ya no quiero verte nunca más Si tú sabrás, estoy amando a otra mujer Tú quieres estar conmigo, no quiero más nada contigo Me consigue tu camino, estoy amando a otra mujer Tú quieres estar conmigo, no quiero más nada contigo Me consigue tu camino, estoy amando a otra mujer Tú romántico de siempre, mames Shakai El genio DJ K por la compañía Johnny Franco La corporación Porque tú sabes que yo no volveré